Hoy en el Level Up Show, ¿boicotear juegos es la solución al DLC? Hablamos de los nominados, al salón de la fama de los videojuegos y mucho más. ¡Comenzamos! Danny Boy, Trash, ¿por qué vienen vestidos como si fueran un velorio? Sí, es cierto, ahí venimos similar, también no me he dado cuenta. Sí, ya lo habíamos hecho un par de veces en el pasado. No están ustedes para saberlo, pero en Ciudad de México está haciendo un calor... Yo creo que estamos como a 30 grados por acá y estos... Como a 200 grados. Exacto, seguramente... El estilo antes que todo. Bueno, a propósito de velorios, vamos a hablar acerca de... Bueno, no, de For Honor, pero creo que no. Todavía no merece un velorio, pero... Y a propósito de los boicots como medida para poner en orden a las compañías con su contenido descargable, resulta que, para quienes no lo sepan, For Honor este juego como de guerreros medievales tiene un montón de broncas desde que salió. O sea, es un buen juego, yo lo compré, me gustó, pero tiene muchos problemas. O sea, matchmaking, ya se supo que hay unas broncas muy serias con el asunto de todos estos incentivos que te van dando de progresión y que requieres y meterle como 700 dólares y 40 mil años para sacarlos todos. Para poder destacar carísimo. Total, la gente se enojó y en Reddit comenzó este movimiento para boicotear el juego y no jugar el 3 de abril, que fue el día, creo que el lunes. No, sí fue el lunes de esta semana y todavía no se sabe cuál fue, si hubo mucha respuesta, pero el hecho es que Ubisoft hizo algunos anuncios al respecto. Y la pregunta es, Dani, ¿tú crees que los boicots, que no es el primero, eh? Que los boicots sirven de algo para doblarles el brazo a las grandes corporaciones. No doblarles el brazo, pero sí hasta cierto punto. Y aquí está la evidencia. Y otra evidencia es cuando el final de Mass Effect 3 fue un completo bodrio. Que toda la gente nos quejamos. Sí, es cierto. A pesar de que nadie fue y le dijo directamente a ella, bueno, creo que nadie, fue y le dijo así de, tienes que cambiar el final. Sí hubo como mucha... Una mala respuesta. Exactamente, en Twitter y en redes sociales y en foros y en Reddit también. Y al final, pues Electronic Arts lanzó el DLC con el final ya definitivo. Ahí fue... Sí, sí, que dicen que no compuso tanto la cosa, ¿no? Pero pasó. Sí, ha habido varios movimientos de este tipo, también con Left 4 Dead, cuando salió, anunciaron el segundo, que la gente estaba muy inconforme con el hecho de que estaban abandonando el primero. Sí, ya se invitaron gente a los estudios. Tuvieron que imitar. Ah, mira, venga a mi vera. Pero también ha habido quejas, por ejemplo, con Call of Duty y Modern Warfare 2 que anunciaron que no iba a tener servidores dedicados y nunca lo arreglaron a pesar de que hubo muchas quejas. Bueno, Ubisoft no es extraño a las quejas de los jugadores. También con Assassin's Creed 2 me parece que hubo quejas por alguna cosa. O sea, ha habido antes, ¿no? Y creo que sí ya es tiempo de que a Ubisoft le digan, oye, tus servidores no están padres, no está padre cómo estás haciendo las microtransacciones. O sea, a mí sí se me hace que... O sea, y en este caso sí sirvió. O sea, desde antes de que se hiciera el boicot, Ubisoft salió a decir, bueno, ok, vamos a darles más Steel. Y aparte no poquito, eran 25%, 33%, en un caso hasta 50% más de Steel para que pudieran conseguir las cosas más rápido. Entonces, sí sirven los boicots a veces y creo que Ubisoft es una de las compañías que sí hay que empezar a aplicárselas más que a ninguna otra. Exacto. También depende de qué pidas. Sí, claro. Lo único que estaban pidiendo estas personas es que el juego fuera un poco más justo. Y de hecho salieron a defenderse cuando dijeron, oye, ¿cómo que tengo que pasar dos años para sacar todo o gastar 700 dólares? Y salieron a decir, bueno, sí, es que hay otros juegos como los MOBAs, como League of Legends, donde pues también no tienes que sacar todo, ¿no? Y dices, sí, bueno, pero League of Legends es gratis. Exactamente. O sea, aquí yo ya pagué 60 dólares, no se vale. Pero aparte son solo exigencias, ¿no? O sea, no es un boicot como tal. Sí, no se supone que... Es no comprar o no jugar. Y la gente no iba a jugar todo el 3 de abril. Que yo creo que no lo lograron. El 3 de abril, el 3 de abril, el 3 de abril. Creo que no lo lograron. O sea... Seguramente mucha gente que se enteró. Que igual para cuando estemos... Ya se sabe bien, porque yo estuve buscando toda la mañana si lo lograron o no. Y no hay noticias así bien, 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 respuesta. Ajá, si sí lo lograron o no. Entonces, pues ya sabremos para el viernes. Y también hubo gente que no respondió. Siempre hay gente que no está de acuerdo contra la gente que está tomando una medida de este tipo. En fin. El chiste es que sí se cambió. O sea, sí se hizo algo. En este caso sí funcionó. Pero el DLC no va a ir a ningún lado. Exacto. O sea... Sí, las micro macro transacciones. Y Call of Duty, la gente lleva quejándose en Call of Duty por 2 o 3 años. Desde Advanced Warfare. De los Battle Packs estos que te dan. Bueno, que se llaman Supply Drops, creo. Y es la hora que siguen. O sea, están en Modern Warfare, en el remaster. O sea... Lo que sí nunca va a pasar es que por el boicot dejen de comprar un juego a la gente. Yo creo que no va a llegar a ese punto de que... O de frenar las ventas de algún juego. Tendría que haber como una... Ponerse de acuerdo de manera colectiva. Casi como con mentalidad de colmena. Para que todo un gran segmento dejen de comprar un juego. Si no compre un DLC. Porque si no, ajá. Solo son unos cuantos que se están quejando. Y todos los demás que ni siquiera se enteran del boicot. Lo van a hacer. Yo hice mis mini boicot. Bueno, mi mini boicot con Destiny. Compré el juego original. Lo jugué. Me encantó. Guau, qué padre. Le eché como 100 horas. Y dije... Bueno, pero el juego está incompleto. O sea... Este juego le falta... Es de 100 horas. Muchísimo. Sí, porque estás grindeando. O sea, es más un juego de grinding que otra cosa. Y cuando empezaron a salir las expansiones y eso. Dije... No, no. No los voy a comprar. Voy a boicotear. Y aunque quería jugarlo. Dije... No lo voy a hacer. Que Battlefield también siento que estás como en esa posición. Ajá, un poquito. Pero es que también... Es que se pasan de lanza con los precios también. Entonces son cuatro mapas. Y no sé qué. 99 dólares. Híjole. Sí está muy, muy cañón. No sé cuánto cuesta individual. Pero se pueden boicotear los videojuegos. ¿Tú, Garx, has boicoteado algo? No que yo recuerde. Soy una persona pacífica. Sobre todo. Pero yo sí, sobre todo. ¿Has boicoteado algo? No. Yo sabes cuál debía haber boicoteado y no lo hice. Y fue justo el último Call of Duty. Que de hecho mucha gente lo boicoteó de un modo involuntario. Yo tampoco lo compré. O sea, si lo podría decir que es boicote. Es que sí quería el Modern Warfare Remastered. Maldita sea. Pero es que ese no es un boicot. Yo más bien no voy a esperar. Ah, que salga solito. No lo van a sacar nunca solo. En algún punto. Yo lo sé. Eh, ok. De hecho ya se va a ver viejo el Remastered. Para redondear. Entonces, ¿tú crees que los boicots sirven, Danny Boy? Que las quejas, sí. Ajá. Boicotear así y decir, no voy a comprar el juego. No. O sea, ¿crees que...? Pero es que también nunca ha pasado que no lo compres, ¿no? O sea, que genuinamente la gente se una y no lo compre. No ha pasado. Sí, eso es a lo que me refiero. Pero si ocurriera, sí lo cambiaba. Sí, lo cambiaba. Ah, si ocurriera de manera masiva, sí. O sea, el boicot de Call of Duty Infinite Warfare fue como involuntario. O sea, la gente lo dejó de comprar porque no le gustó. Y este año ya es guerra. Pero no es un boicot. Simplemente la gente no lo gustó y no lo compró. Ajá. Como el anuncio de Xbox, que no fue un boicot, pero a todos no nos gustó el DRM y lo cambiaron. Ajá. O sea, pero no fue un boicot. Fue más protesta que otra cosa. Y es que en las compañías, la estructura corporativa de los publishers, eso sí les pega muy fuerte en términos de relaciones públicas de todo eso. O sea, sí les pega. O sea, en el caso de Andrómeda también tengan por seguro que tanta queja y eso por dentro sí les afecta. Yo estoy seguro que nos falta muy poco para un boicot de verdad a Ubisoft, pero ya más fuerte. Porque ya llevan varias cosas. Cuando fue lo de Battlefield, creo que fue el 4, Battlefield 4, que tuvo muchos problemas de servidores, fue tanto que hasta las secciones de EA tuvieron broncas, que los inversionistas estaban enojados, que EA tuvo que salir a decir, ¿saben qué? Es que no vamos a avanzar hasta los siguientes proyectos, en fin. Entonces, este... Yo digo que estamos cercanos. No sé, cuando Unity ya tiene varios años, también la gente decía, no, ahora sí ya fue una mentada de madre y todo. Y vamos a boicotear, porque sí estuvo muy grave. Y al final... Sí, falta que sí lo hagan. Como ahorita en Forerunner es la primera que sí, en serio, fue de verdad. Y pues vendrá alguna otra que sí les va a doler en el bolsillo y van a decir, oigan, y mejor sí compramos servidores y quitamos las papas que tenemos ahí. Ojalá que sí, para que haya un cambio, pero mientras... Pues sí, siempre hay que alzar la voz y hay buena probabilidad de que haya alguna respuesta. Entonces, vamos al siguiente tema. Muy bien. Dani, hoy... Ya hoy era cuando se decidían... Hoy, en tiempos de la grabación del show, que es el día martes. Sí, era hoy, hoy. Exacto. Estuvimos esperando y no todavía no hubo. Y parecía... Digo, ¿cuántos iban a meter al Salón de la Fama? Ah, bueno, estamos hablando del Salón de la Fama. Exactamente. De los... ¿Cómo se dirá en... Nominados. Nominados al Salón de la Fama de los videojuegos, que es como una iniciativa medio reciente. Tiene un par de años, creo. Es muy reciente, tiene un año. No, dos años. Dos años. Y este año tenían entre los finalistas, que tampoco tengo idea de cómo lo llegan a los finalistas, pero bueno. Tienen un panel ahí de expertos que... Con journalist, periodistas y la gente experta y Alonso Zamora. Exactamente, doctores Zamora, donde quiera que estén. Tenían a Donkey Kong, Final Fantasy VII, Halo Combat Evolved, Solitario, que tuvo muy poca respuesta, pero la verdad sí merece estar bueno para mi gusto. No, tiene billones de descargas. Bueno, de instalaciones. Mortal Kombat, Myst, Pokémon Red and Green, que era el que llevaba las de... Sí, es el que llevaba la delantero, de hecho. Portal, Resident Evil, Street Fighter 2, Tomb Raider y Wii Sports. Son los que estaban nominados. ¿Tú votaste? Yo noté por Solitario, de hecho. ¿Tú por Solitario? ¿En serio? ¿Tú por qué votaste, Dani? Ah, pues ya, por Zelda. ¿Sí? Yo sí voté por... Pero Zelda no estaba, Dani. En este, ¿no? No, en este. Sí, yo. ¿Vote hace daño? No te sé la falaz... La falaz... La falaz... La falaz... La falaz del señor Daniel Díaz. Hasta me hizo creerlo. Siempre sospechado. Estoy mintiendo por convivir. Hijito de la fregada. A él no le importa. O sea, él votó por Zelda y su voto va a pagar. Yo voté por Zelda y... Otro. La cosa es que Zelda ya está, mi Dani, voy. Ya está. No, pero hay nomin... O sea, de la lista de nominados, algunos se quedan, dependiendo de las votaciones, y otros... Se van. Ajá. Y ya desaparecen durante ese año. Ajá. Porque la lista es... Los que ya están en el Salón de la Fama es Doom, Grand Theft Auto 3, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, que yo no tenía ni idea de ese juego, pero tú que tienes 46 años... Era un clásico. Pac-Man, Pong, Sims, Sonic, ¿qué es esto? Space Invaders, Super Mario Bros y Tetris. Ah, Tetris y World of Warcraft son los que ya están en el Salón de la Fama. Y yo voté por Street Fighter 2. A mí se me hace más importante de toda esta lista Street Fighter 2, mínimo en mi vida. Fue mucho más importante. Yo creo que esta lista está muy... Es que todos deberían estar, todos esos juegos. Sí, sí, todos deberían estar. No sé por qué hacen esta como competencia. Yo no sé, sí, ni yo, pero bueno. Y tan limitada también, porque son como muy pocos nominados. Deberían ser menos nominados para no... Porque si es como dices, de que quedan descartados por X cantidad de tiempo, pues tienes ahí varios clásicos que quedan descartados. Sí, todos. Final Fantasy VII, no inventes. Todos son clásicos. O sea, Resident Evil, Tomb Raider. No, y aparte del problema... Y está Wii Sports. Pero bueno. Digo, es el juego más vendido de toda la historia después de Tetris, pero... Pero venía bondeleado con Wii. Entonces... Exacto. Sí, no, yo no lo veo tan... Para ti, ¿qué otros juegos deberían estar ahí? Bueno, Silent Hill debería estar en todos lados, en todas las bibliotecas de todas las personas. Yo sé cuál. Nioh. Nioh podría estar, pero todavía es muy reciente. Red of the Wild. No, no tanto. Va a estar, va a estar Red of the Wild en algún tiempo. Red of the Wild tiene que estar para el siguiente año. A ver qué otro. No, pero creo que se está yendo a clásicos, ¿no? Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls, de hecho, sería el primero que yo pondría. Final Fantasy XV, Final Fantasy X, Final Fantasy Brave Exvius. Todos los Final Fantasy. El 8 y el 6, yo creo, serían los que pondría de Final Fantasy. Y Rise. El mejor juego, las mejores gráficas del mundo. Tú eres la buena gráfica. Es un buen tecleo. ¿Cuál meterías en el salón de la fama del video? Los japoneses, yo creo. Dragon Warrior. ¿En serio? El primero. Bueno, sí. Fue como muy... Pero como para el salón de la super mega fama. Sí, sí, fue muy influyente a nivel global. Influyó a todos los RPGs, incluso los occidentales. Sí, sí. Ok, ¿cuál otro? Probablemente Mega Man. Mega Man. Mega Man, claro. Por supuesto, contra. Pero está raro, ¿no? Porque, por ejemplo, en los deportes, cuando tienes un salón de la fama, tienes ahí como que el busto en carbonita del jugador. Ajá. Y tienes la caja. Ajá. Y aquí, exacto, ¿qué tienes ahí? ¿El cartucho o qué? Entonces, me imagino. Aparte, ¿a quién le da...? Se supone que es un museo físico, entonces sí los ponen en los podios. Es una vitrina con un código. Los del... Dentro de 10 años así van a ser. Es un portada. No, y aparte en los juegos... Es que ese es el problema que yo le veo a varios de los conceptos de premiación que están apenas naciendo en los videojuegos. Qué raro que apenas se están naciendo. Como que todavía no... Este tipo de galardones y demás, incluidos los Game Awards y los Dice Awards y todo eso, como que todavía no tienen peso, como que todavía no representan gran cosa para nadie, ¿no? Y se me hace raro que apenas esté... O sea, el salón de la fama que tenga dos años. ¿What? Pero yo pensaría más en el salón de la fama de los desarrolladores, que creo que hay como premios también, ¿no? Como Lifetime Achievement y todo eso, pero un salón de la fama de los desarrolladores También no son tantos los turbo mega famosos que los merecen, digamos. Entonces, tal vez es eso. O sea, todavía está muy temprana esta industria, aunque creamos que... Desde los 70 ya tienes... Sí, sí, tenemos... Muchos desarrolladores que pueden estar. Desde karma y cosas así, pero... Y tienes, por ejemplo, te digo, en los deportes tienes a los jugadores que realmente aspiran a llegar al salón de la fama, ser inmortalizados y que incluso lloran cuando los nombran y todo. Y aquí todavía... Claro, por algo tienes que empezar, ¿no? Sí, es muy joven, pero a mí lo que se me hace raro es que en 2015 haya empezado. O sea, uno juraría que esto lleva desde los 90s. O sea, como Twin Galaxies o esas cosas de las competencias que llevan desde los 80s, pensaría uno que el salón de la fama debería de estar desde esos canales de la historia. También como que esa, la Entertainment Software Association, que es la que convergen todos los quienes hacen videojuegos, mete muy poca mano en este tipo de cosas y es la que le daría legitimidad, ¿no? O sea, el E3 es auspiciado o organizado por la Entertainment Software Association y es el evento máximo, ¿no? Si tuvieras un salón de la fama que fuera organizado por ellos, entonces tendría quizá más recursos para tener más importancia. Hasta donde recuerdo ha tenido, en 2015 creo que tuvo un espacio el museo y tuvo ahí su exposición y todo eso. Pero tal cual, como dices, el reconocimiento de la ESA no ha existido y yo creo que no va a existir dentro de mucho tiempo, ¿eh? Porque a ellos les interesa más como a nivel industria, o sea, los números y todo. Pero esto ayuda. Que el, que el, las artes. Que digo, el cine no tiene salón de la fama, ¿no? Pero, bueno, pero tiene los Oscars. Los Oscars son enormes, ¿no? O sea, son el evento, digo, nada más. Sí, nosotros tenemos nuestros Game Awards que pues apenas también llevan ahí unos añitos, pero. ¿Qué más está? Bueno, está Tetris, ya está. Call of Duty Modern Warfare. Podría estar. No lo sé. La verdad es que sí podría estar. La verdad sí fue importante ese juego. O sea, lo que sea, tuvo un peso brutal. GoldenEye. GoldenEye podría estar ahí. Podría estar. Este, Mario Kart. Mario Kart, por supuesto, que tendría que estar. Falta muchísimo, ¿no? Sí, es que falta muchísimo. Y aparte, exacto, es que ese es el otro detalle. Mario RPG, yo sí metería Mario RPG ahí. Y tienes nada más una lista ahí random por la que la gente vota. Pues, eh. Necesitan darle más estructura a este tipo de. Exactamente, porque, como dices, ¿quién los elige? Y eligen nada más 10, ¿no? Y son otros. Y se repiten algunos. Entonces, ¿cuándo vas a llegar a justo esos ejemplos? Vas a tardar años. Sí, no, no. Ni tan, ni tan. Sí, porque aquí estos, estos 12 están dentro. O sea, para mí. Ajá, para mí también. Yo los leo y digo, todos estos 12 juegos deberían de estar dentro. Ajá, está bien. Entonces. Pero solo van a quedar ¿cuántos? ¿Cuántos quedan? Amiguitos felices. Díganos. ¿Quieren que esté Buscaminas ahí? Buscaminas, por supuesto. Déjanos en los comentarios cuáles creen que deberían ser. O sea, es que tiene, o sea, está instalado en billones de computadoras. Y digo, es un videojuego. Es como Whisport. También el de Gorillaz. Tú lo que vas a decir. Sí, sí, lo acabas de decir. Pero los Gorillaz esos que se aventaban platanazos de un edificio a otro. Que tenías que calcular como la altura. Ah, claro. Tú ya lo querías estar jugadas, ¿eh? Sí, 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 sí. Juegas. Bueno, déjanos en los comentarios los que ustedes creen que deberían estar. O qué harían para que todo el proceso del Salón de la Fama de los videojuegos mejorara, ¿no? Y fuera como más importante. Y vámonos al... ¿Qué es? Lo random. Lo que sigue. Llegamos a la hora chingüen huenchona, mi buen trash. A la hora padre, a la hora bonita. A la hora padre, a la hora bonita. Me pongo mis gafas porque tengo ojos de 90 años ya. Catarata. Y bueno, Dani, ¿por qué no empiezas tú con el hashtag de la semana pasada? ¿A qué juego conviene más? Para aclarar todas sus dudas. Como cositas, ¿no? Exacto. Aclarar todas sus dudas. Dilemas de qué juegos... Pues, es que como no hay dinero, luego... Digo, también nos pasa a nosotros. No puedes comprar todo. No puedes tenerlo todo. Sí, muchos de los Switch eran así. De, a ver, solo tengo dinero para esto. Y luego más que este año, que es tal vez el mejor año de la historia de los videojuegos. Exactamente. Va muy bien. Va excelente. Bueno, bueno, a ver. Empezamos con Andrey Ramírez, número 4. Arroba Andrey Ramírez, 04. A ver, vamos a ver. Que escribe con Comic Sans. Que... Exactamente. Que dice... Este es mi dilema. Hola, amigos de Level Up. Verán, soy muy fan de los juegos de mundo abierto y quisiera saber qué juego de este estilo me recomendarían de los últimos meses. Estoy entre Wildlands, el Mass Effect, Andromeda o tal vez un poco más antiguo, el Final Fantasy XV. Ya es antiguo. Ya es ancestral. ¿Cuál les parece más entretenido a nivel de jugabilidad e historia? Ya, postdata. Postdata, muy importante. No tengo Switch ni el dinero para comprarla, por eso no incluí el Zelda. Gracias por la aclaración. Para que la gente no se ofendiera. Claro. Ok. Bueno. Híjole. Está difícil. Yo me iría... Quizá Final Fantasy XV. Sí, yo me iría por Final XV tal vez porque los otros dos contendientes no están tan bien, pero Final tampoco es una maravilla de juego. Entonces... Sí, yo me iría por Final Fantasy. Como siempre, la acotación aquí... Yo creo que... O sea, el Wildlands, pues sí, está padre, está divertido, pero ha de aburrir muy rápido. Y aparte ese tienes que jugarlo con amigos. Y en un año es cuando va a estar bueno. Ajá, y lo tienes que jugar con amigos. ¿El qué otro recomendado? Andromeda. Más efectos que pues hasta que salgan parches. No, pero si te gustan los RPGs... O sea, a mí lo que me han dicho... O sea, yo no lo he jugado, pero lo que me han dicho es que si no pelas las animaciones de los personajes y solo estás como enfocado en jugar y ya rápido... Sí se disfruta. Ajá, sí se disfruta. Pero si estás como... O sea, si tú llegas con alguien y le dices, te voy a matar y la persona en vez de ponerse triste sonríe porque está mal animado... Como que eso sí te mata un poco el juego. Y bueno, aparte dicen que el storytelling, la historia no es nada buena. O sea, que está bastante childish. Para hacer Bioware está como... No, pues el Final. Y Final pues es un juego, la verdad, o sea, hay que aceptarlo. Es un juego incompleto que tiene sus grandes hoyos, pero es divertido. O sea, yo creo el más divertido de los tres. Y pues sí sería el por el que yo me iría. Oye, ¿y Horizon? Ah, le faltó. Le faltó, no le quedó ahí. Pero bueno, está preguntando cuál le recomendamos. Si estuviera Horizon Zero Dawn, yo creo que es el más divertido. Pero tal vez no tiene Play. Yo creo que es... Ajá, tal vez es el PC. O sea, quitando Zelda, que sí es el... Yo creo que el más atractivo de este... De mundos abiertos. Ajá. Sería Horizon Zero Dawn, luego Final Fantasy XV, luego más Efect Andromeda y hasta abajo Wildlands. Es que Wildlands es repetitivo. O sea, es muy bueno, pero es repetitivo después de... Sí, es con amigos. Y aparte tiene que ser con amigos. Si no, la experiencia es muy diferente. Entonces... Pues ese es nuestro... Y yo pues voy a seguir con un tuit anónimo. No puedo decir la fuente. Y ahí les va. Dice... Para el staff de Level Up Show. Una persona anónima llamada... Una persona... Una persona... Que nos pidió el anonimato. Apellidada Simpson. No, eso es muy obvio. Llamada Lisa. Hola gente, ¿cómo están? Miren, aquí les va mi dilema. Soy fan de Destiny. Punto número uno. Punto número dos. Desde el momento en el que lo anunciaron en el E3 2013, me emocioné como nunca. Punto número tres. Jugué la beta. Me compré la edición limitada del juego base. Punto número cuatro. Recompró el juego en digital. Cinco. Compró Taken King. Seis. Compró el Rise of Iron. El juego de vez en cuando en la casa de mi mejor amigo. Al cual le comparto mi cuenta y él me comparte la suya. O sea, se pasan sus cuentas. Tengo planeado preordenar Destiny 2 para ser específico la Collector's Edition, sí, la de 250 dólares, con un cargador solar y una mochila. Vámonos. Ya que no pude preordenar la Ghost Edition. Y ese ha sido uno de mis más grandes arrepentimientos en mi vida. Así que... Su vida ha sido muy plana y eso es como uno de sus más grandes arrepentimientos. Así que Destiny ha sido mi vida desde el beta de 2014. Justo lo que decías. Justo lo que decías. Complementando el comentario. Y aunque ya no lo jugué más... Ya no lo jugué. Ya no lo jugué diario. Aunque ya no lo juegue diario. Aunque ya no lo juegue diario. Sí, ya sabes. Siempre estoy al pendiente de las noticias y veo gameplays. Y mi momento más feliz en mi vida es cuando me saqué la... Hijo, esto sí está... Yalajorn. Yalajorn. Al azar. Jugando con mis mejores amigos de la secundaria. Que son parte de mi clan. Es bien chido. Ah, ok, ok. Es que también en secundaria sí es cierto. Sí es como que ese tipo de... Sí, igual sí fue el mejor momento de subir. Y su vida es un poco más breve. Y cuando estás en la secundaria, solo juegas. Eso sí. Qué bonita era la secundaria. Por lo tanto, mi pregunta es... ¿Qué juego me conviene más? ¿La secuela de mi adicción o el juego del amor? Uy, el juego del amor. Ah, qué giro más interesante. Sí, esto no lo esperaba nadie, ¿verdad? Pregunto esto debido a que hay una chica que me gusta. La conozco desde enero y pues me llevo bien con ella. Pero no somos formalmente amigos. No estoy en el... O sea, no son ni amigos. No son ni amigos, pero no está en la friendzone todavía. Todavía hay un... Porque no son amigos, eso es una ventaja. No puedes estar en la friendzone si no son ni amigos. Eso es una ventaja. Eso, güey. Mira. Le gustan muchas cosas que a mí me gustan, como los memes. También podría ser mi novio entonces bajo esa... Ok. ...esa regla. Pero no sé si pueda lograr que se fije en mí. Y más importante, que se enamore de mí. Sé que esto lleva tiempo, pero si regreso a Destiny, el tiempo desaparecería para siempre. Para siempre. Por lo tanto, ¿qué me recomiendan? Confío en ustedes, su experiencia y en su sabiduría. Y no tengo One debido a que me esperé a la One S, igual que con mi 360 de R2. Ya que adoro tener la mejor versión de la consola. Pero, pues esta vez, ya mejor me esperé al Scorpio. Nos manda saludos a todos. Y que tengan una buena semana. Y por favor no digan su usuario, ya que el mejor amigo de la chica que le gusta, ve el Level Up Show y se daría cuenta quién es. ¡Bum! Pero por Destiny, yo creo que si todos se conocen y eso, igual ya vas a ver si ya vive. Creo que la historia... Ya le estaba hablando así. Estuvo tan bien detallado todo esto que, querido amigo, déjame decirte, creo que te acabas de descubrir solo. Un Xbox 360 de R2. Pero bueno, yo te voy a decir que te conviene más el videojuego. Porque la neta estás muy chiquito y esa chica no te vas a quedar con ella toda tu vida. Eso sí, yo también me iría por Destiny. Mejor vete por el videojuego y ya cuando estés prepa universidad y empiezas a buscar al amor de tu vida, ahorita juega. Sí, ahorita disfruta y juega. Porque ya después cuando tengas novia no vas a poder jugar. Ya no puedes jugar. Y mejor lo que se dé con la chica, pues chido. Y luego vas a tener... Pero va a ver, supongamos... Novia, trabajo y... A ver, supongamos que... Díganos, doctor. Porque todavía falta mucho tiempo para Destiny. Bueno, todavía falta algún... En ese tiempo supongamos que... La podría acordejar. Que hay mejores probabilidades. Yo me iría... No, no, no. Mira. Ah, bueno. O sea, estás en la escuela. Hay un escenario que no están considerando. Tienes todo el tiempo para jugar en la vida. ¿No? Que para mí es de mis épocas más chidas porque podía jugar horas y horas y horas. Y ya vemos cómo quedó la lectura del señor Trash. Ah, ya vieron. ¿Por qué? No leo bien. Entonces... Este... Yo me dedicaría a jugar. Y ya luego, ya que no tengas tiempo y tengas trabajo y ya tengas esposa y ya ahí ya te dedicas al amor y a todas esas cosas. Pero al principio te dedicas a jugar y todo a la fruta ya que... Yo estoy de acuerdo, pero... Ajá, pero él dice le gusta mucho y hasta quiere que se enamore de él. Pero él, por lo que no le va a funcionar eso que dices de dedicarle tiempo es porque si anda con la chica y llega a Destiny ruptura segura. Sí. Sí, pero sí. Sí, porque no lo va a poder... Exactamente, porque va a elegir a Destiny antes que la chica. Tú síguela intentando a lo de la chica de aquí a que sale el juego. Si lo logras, no te va a importar. O sea, no te va a importar. La neta. Ah, bueno, eso sí. Si ya sale Destiny ya no te va a importar un demonio. Ya después verás igual. Y si no funciona, ya lo tienes. Seis meses después de que ya está con la chica va a decir bueno, voy a jugar tantito a Destiny y va a valer. O sea... Sí, porque no la va a ver en dos semanas. No te preocupes, Bebocho. O sea, tú sigues diciendo vamos a ver qué pasa y si lo logras... Si logras cortejar a tu amada. No, creo que ya no te va a importar Destiny y si no pasa pues entonces ya te va a importar Destiny. O sea, no hay problema. No hay pierde. ¿Dónde está Jorge Waldo? El George. Ok. Saludos, Feligresía Levelopera. Les planteo mi angustia videojueguil. O Santos. ¿Santos qué? ¿Quién sabe? Santos. Invertir 12 mil aproximadamente en un Switch con todo y juego para jugar un Zelda. Comillas, comillas. Un Zelda. O sea, podrían ser dos. ¿Y quién sabe qué otros juegos puedan llegar a esta consola? O... Invertir en un Red 2 que prácticamente saldrá en casi todas las plataformas. En Switch con signos de interrogación. No. En Switch no va a salir. No, exacto. Y solo habrá que pagar por el título si acaso ya cuentas con alguna de estas plataformas. Qué difícil decisión. Dos de los mejores juegos que podrían compartir el mismo año de lanzamiento. Ayúdenme en el Level Up. Está fácil. No, sí, está fácil. Red Dead. Yo miré por Red Dead también. Pues sí, si ya tienes la consola es mil veces más barato. Claro. Y es que son 12 mil pesos. A que baje Switch. Si es que baja en algún momento de la vida. Si tienes los 12 mil pesos ahorita, o sea, si tienes el dilema es porque tienes los 12 mil pesos. Entonces ahorra otros mil pesos y ya puedes tener las dos cosas. O sea, otros mil 300 pesos y ya tienes las dos cosas. Digo, si tanto te acartona... No podría comprar Red Dead Redemption y una tele Full HD. O sea... No, es que no es como que ya puedas comprar ahorita Red Dead. O sea, faltan meses para que salga. Ni siquiera sabemos cuándo va a salir. Ni siquiera sabemos si va a salir. O sea, si te compras... Yo creo que... O sea, si lo ves de esa forma cómprate ahorita el Switch. Ajá. Cómprate el Zelda. Ahorita. O sea, hoy. Ahorita ve a la tienda cómpratelo. Y en seis, ocho meses que salga Red Dead yo creo que ya vas a tener mil 600 pesos. ¿No? O sea, yo estoy entendiendo... Tiene un buen punto. Exacto. Esa es la respuesta correcta. Estoy entendiendo que él ya tiene una de las consolas que corren Red Dead. Sí, yo también. Ajá. Entonces, sí. O sea, de aquí a siete meses ya ahorraste otros mil 400 pesos en el entendido de que ya tienes los 13 mil para... Y en ese tiempo ya jugaste Zelda, ya jugaste el Mario Odyssey, ya jugaste el Mario Kart, ya jugaste Splatoon 2. Y si ya no... Lo único que querías es comprar Zelda. Probablemente. Digo, jugar Zelda, vendes tu Switch y con eso te compras Red Dead. O sea, también... Ajá, vendes tu Switch y con eso te compras la edición de colección que seguro va a traer un caballo vivo de Red Dead. Sí. Caballo vivo. O un tren aplazando a alguien. Pues sí. Vamos con lo que sigue, muchachos. Vas, Danny Boy. Luego dice Esteban Montenegro arroba Esteban CMN que pregunta ¿Qué juegos multijugador local nos recomiendan a mi hermano y a mí? Ya tenemos Rocket League y de la vieja escuela. Púchala. ¿Cuál de la vieja escuela? No sé. Perdón, no escuché. O sea, juegos de multiplayer local. Hola. Age of Empires 1, StarCraft 1, Quake 1. Digo, FIFA. O sea, no sé. FIFA es el primer. Sí, bueno, es un multiplayer local, claro. FIFA, Madden, pues todos los de deportes. Todos los de deportes todavía lo soportan. Forza no soporta un multiplayer local, ¿no? O sea, se explota. No, sí, no, sí tiene split screen. Forza 3. Minecraft. Minecraft tiene local. Halo 5 también se puede en split screen, ¿no? Ah, sí. Needhawk, sí. Para PlayStation 4. Digo, está bien, es muy simple. Es súper repetitivo. Es divertido. Sí, pero es proporcionalmente barato. Bueno, eso sí. Ya es divertido. Sí, cuesta 100 pesos. Es divertido. ¿En serio, Minecraft? También. Minecraft en local se juega muy divertido. Ajá, ¿cada quién? ¿Qué o la quién en su compu o también hay split screen en consola? Órale. Nada más necesitas una tele de buen tamaño porque si no la interfaz se vuelve así, microscópica. Los pixeles se vuelven todavía más chicos. Este no sé porque yo no juego en local hace mucho. Sí, yo también. ¿Gears of War? ¿Se puede? ¿Gears of War 4? ¿Es split screen? Es que no sé si trajo de regreso de cooperativo. Sí, yo también estoy seguro. La verdad no sé. Ahí lo tengo, pero no. Puedes jugar, creo que la campaña en cooperativo en split screen y seguro en multiplayer también se ha de poder. Ah, pues ahí está. Si se puede, pues estáis. Sí, soy un buen. Sí, yo tiene años. Depende de lo que quieras jugar. Yo tampoco. En el mismo lugar con la otra persona. Y bueno. Pero sí date nit hoc y yo creo que no vas a fallar con ese y es muy barato y es divertido y no tienes bronca. Y pues sí, los de deportes, digo, tampoco pueden fallar. Ok, estás trash. Vámonos con Andrés Lot a guión bajo Lot 12 que dice Hola, staff de Level Up. Aquí les dejo mi decisión. Espero y salga. First try ever. Salió. Muy bien. Y dice Presupuesto 16 mil. Nada mal. Ay, güey. Todo, bueno, aparte viene como en una imagen. Entonces la estoy leyendo por primera vez y la de Feco, pues sorry. Todo se compara, todo se comprará en US, envío gratis. Posdata puede recomendar otra lab o PC de escritorio. No, por ese dinero no creo. Entonces tiene Zelda, Breath of the Wild. A ver, regalos que le dieron en posición. Regalos que le dieron que puede quedarse, vender o regalar. O sea, ya tiene Breath of the Wild y tiene un Nintendo Switch Case. Ok. Ahora, ¿qué le conviene más? Esto es lo que está padre. Nintendo Switch, 300 dólares o una Dell de 720 dólares de 15 pulgadas y pues no nos da más datos. Sí, gaming laptop, nada más dice. O una PC de escritorio. El presupuesto gastado en componentes es 16 mil pesos. Con 16 mil te armas una buena compu de escritorio. Yo me iría por la buena compu de escritorio. Con la laptop, las de gaming bien empiezan como en 1,500, 1,800 dólares. O sea, una que valga la pena. Una de 700 dólares te va a servir un año. No, y una gaming laptop es solo si la vas a mover porque en realidad tenerla ahí en tu casa no vale la pena. No vale la pena. Para mí, yo tuve una gaming laptop carísima y dos años después ya ni servía bien, ya la quería vender y la acabé vendiendo. O sea, no fue buena decisión. Sí, una gaming laptop no es opción. No es buena inversión. Una gaming laptop tiene que ser una de 2,500, 3,000 dólares para que sí te dure unos 3, 4 años. Y mejor, mejor la del escritorio. Híjole, no le puedes cambiar componentes. La tentación es que ya tiene el Breath of the Wild, pero lo puede vender. Lo vende, sí. Y aparte, en su PC puede jugar Breath of the Wild emulado porque ya sale. En 4K. Estás muy cañón. Es la verdad. Y a 60 cuadros. No, a 30, pero en 4K. No, en 4K, 60. No, ahorita todavía lo tienen. Yo creo que la PC los están desbloqueando apenas. Bueno, de todos modos. Yo creo que la compu de escritorio. Sin ese chiste, yo obviamente voy por ese lado. Y me iría por la compu de escritorio. 16,000 barros es muy buena compu de escritorio. Sí, y te compras una... Aparte, los juegos son más baratos en compu de escritorio. O sea, por Steam. Gracias. ¿Cuánto cuesta la 10,50? La normal, o sea, en precios mexicanos, no, la 10,50. O sea, la normal está como en como 120, 130 dólares. O sea, si lo transformas a pesos, son esos 2,400. Y la TI está como en 3,500. O sea, como 170 dólares. O sea, con eso juegas en Ultra. No, con eso juegas en Ultra. En Ultra, la mayoría de los juegos, a 1,080. 60 cuadros, sí. Y ya, estás hecho. Sí. Y hasta te va a quedar medio lana para comprar cosas en Steam. Si te compras un buen Intel. Para más efectos y para... Un i7, sin problemas. Para comprar Witcher. Para comprar Witcher 3. Y aparte, los juegos son más baratos. ¿En Steam? Sí. Vámonos con el señor Dab Sumarraga, arroba DavidTheCentury. A continuación, mi duda, después de 40 hashtags y arrobas, dice, ¿Cómo están, Levelo? Primera vez que les escribo saludos desde Ecuador. Saludos de Ecuador de regreso. Saludos a Delfín. Qué gusto que llegue nuestro evangelio hasta allá. Exacto. ¿No? Me conviene más un... Prepárate, Trash. ¿Estás listo? Uy. Nio. Ok. O un Nier Automata. Estoy buscando comprar un juego acción en tercera persona, animación tipo anime de varias horas de juego. Que presente cierta dificultad y sobre todo con una buena historia. Ah, está describiendo Nier Automata. el trash. ¿Qué tal te parece esta banda? ¿Qué banda es? No sé. Tiene un link a YouTube. Ah, ok. Bueno, ahí ahorita lo vemos. Este, pero, híjole. Es que, describió Nier. O sea, quería un juego japonés, con animación. O sea, toda la onda la describió más Nier. Sí, pero Nier es más cortito, ¿no? Es más cortito y no es tan difícil como Nio. Y en valor de juego, tal vez sí Nio te da más, porque pues sí te avientas unas 80 horitas para acabarlo normalito. Eso sí. Entonces, yo me iría por Nio. Sí, yo también. Porque también adoro y amo Nio y todo el mundo lo sabe. No, pero también por el valor de juego que te da. Es un muy buen juego y es mucho más extenso. Y tampoco es un juego que sea feo y tampoco es un juego que sea... Tiene algo de japonés. Lo único que te pierdes son los calzones de Tubi, que todo el mundo ha estado ahí. Si te los perderías, pero quiero ver qué banda decía esta persona. Se ve como Indie que se llama Damonicer. Ah, no las conozco. A ver, ya lo hice. No, pero pues luego la oigo y ya les digo qué me pareció. Te respondo a este tweet. Directamente. Exacto. Te contesto directamente. ¿Cuál es el siguiente hashtag, Danny Boy? Para la próxima semana. ¿Cuál lo habíamos dicho? Hashtag juegos más odiados. Juego más odiado. Así es. ¿Cuál es el juego que así aborrecen y no pueden con él? No lo pueden ver a 10 cuadras. Que se los menciona su mejor amigo y les da diarrea explosiva. Y aunque sea su mejor amigo, le dan una patada en los bajos. Así lo odian. Yo tengo varios. Los bajos. Hace mucho no ya los bajos. Sí, no está como muy de la primaria. Sí, sí, sí. Me pate en los bajos, maestra. Bueno. Yo siempre un gusto. ¿Ya quieres decirlo? Es que yo sí creo que el juego que más me... Ah, no puedo con él es este... Bayonetta. Y ahí viene creo que otro, no sé si para cuando vean esto ya lo anunciaron. Bayonetita. No, yo sé cuál es. Para el trash es Diablo 3 porque cuando lo empezó a jugar se enfermó. Estaba enfermo. Entonces ya no lo pudo jugar y ahora cada vez que ve el juego se siente mal. Recuerda cómo se sentía enfermo y no lo pudo ver. La regresión. Pero le gana Bayonetta. En serio le gana Bayonetta. Tú, Dani, tienes uno que odias. Estoy pensando en... Vamos a dejarlos para la siguiente semana. Sí, sí, sí. Para que haya algo porque ya es polio aquí el señor trash. Bueno, señor Dani Boy. Muchas gracias, señor. Nos vemos, señor trash. Nos vemos al EGARX trascándose la axila. No lo pueden ver, pero bueno. Adiós. Nos vemos en el siguiente Level Up Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!